Hola Nuria, es un placer tenerte aquí. Y voy a intentar presentarte, pero ante todo voy a decir que eres una gran amiga mía, que hace poco que nos conocemos, pero que eres muy amiga de tus amigos. Y para mí ha sido un honor conocerte en mi vida. Eso ya para empezar. En segundo lugar, hoy hablaremos de un tema que a mí me apasiona y diré el por qué. Porque los que me siguen en mi muro personal de Facebook verán que siempre cuelgo cositas de animales. Soy una defensora nata de los animales, amante de los animales, vivo con muchísimos, tú ya lo sabes, gatos, perritos, y voy a parar ya, porque aquí la invitada eres tú. Y una cosa añado, que Nuria es entrevistadora también, y creo que esta es una de las primeras veces que serás entrevistada, quizá, Nuri. La primera vez. Yo siempre estoy del otro lado, yo soy la que entrevista. Vale, pues otro día cambiamos los roles. Muy bien, me parece estupendo. Me siento un poco rara, pero bueno, es un placer. Y te agradezco que hayas contado conmigo. Pues voy a decir que Nuria, bueno, pues, ¿cómo lo diría? Se comunica con los animales, yo lo he podido experimentar personalmente, entonces ya sé de lo que estoy hablando. Luego es terapeuta floral, de Flores de Bach, también trabajas con el péndulo, ¿verdad? Y kinestesia. No, radiestesia. Radiestesia. Sí. Y también eres la editora, la directora, la presentadora del programa... Sí, yo me lo guiso y yo me lo como. Eso es lo mejor, Nuria, es fabuloso. Del programa Conciencia Animal, ¿cierto? Vida y Conciencia Animal. Y además colaboras mucho con Ciencia y Espíritu, con el canal y televisión Ciencia y Espíritu. O sea, vaya, que de tablas tienes. Bueno, tampoco te creas. Llevo unos mesecitos, pero bueno, sí, mi programa sale en el canal Ciencia y Espíritu Televisión y Ciencia y Espíritu YouTube. Perfecto. Pues mira, yo lo que te voy a... La primera pregunta podría empezar. ¿Cómo te surgió toda esta idea, Nuri, para montar todo este proyecto? Bueno, yo siempre he deseado hacer algo por los animales, siempre. Desde jovencita quise crear conciencia acerca de su situación de desventaja con respecto al animal humano. Y hace algunos meses, pues el director de Ciencia y Espíritu Televisión, Miguel Celades, me propuso hacer algo en su canal. Y bueno, en principio no iba a ser un programa de animales, pero como es mi tema, pues yo se lo propuse a él, le pareció bien y empecé a prepararlo. Y así surgió Vida y Conciencia Animal. Perfecto. Y nos podrías contar, eso sería muy interesante, alguna experiencia tuya personal que te marcara en cuanto al tema de los animalitos. Pues mira, hay muchísimos casos, pero si me preguntas por el tema del alma, que a ti sé que te interesa personalmente, el tema de si los animales tienen o no tienen alma, pues a ver, ya por mis programas queda patente mi convencimiento de que los animales tienen un alma. No descubro nada nuevo ahora, ¿no? Para mí todo lo que está vivo tiene un alma, aparte de que la palabra animal viene de ánima, por lo cual para mí es bastante obvio. Pero bueno, sí, te puedo dar ejemplos personales, unos cuantos. Yo qué sé, durante el proceso, por ejemplo, de muerte de uno de mis animales más amados, una gata llamada Winnie, bueno, sufrió mucho durante una madrugada entera hasta que se murió. Esto es reciente, ¿eh? Bueno, yo me daba perfecta cuenta de que Winnie había momentos en los que ya no estaba en su cuerpo. Yo lo percibía que, digamos que entraba y salía por momentos. Y yo estaba con la gata muchas horas encima de ella para que se sintiera acompañada y estaba ya, francamente, agotada. Entonces, llegó un momento en que esto era en mi cama, me levanté de la cama para estirar la espalda porque ya no podía más. Y me decía, os decía que tenemos algunos problemas con la conexión, como suele pasar siempre donde vivo. Que bueno, pues una vez que me levanté de la cama, yo tenía una perrita, tengo una perrita que también duerme conmigo. Y al ver que la perra, dormida completamente, se incorporó de golpe, empezó a perseguir algo invisible con la mirada. Y la perra, allí no había nada, pero la perra iba siguiendo algo por toda la habitación y se detenían mis piernas. Pues fui muy consciente de que Winnie, mi gatita, estaba saliendo y entrando de su cuerpo y echó de menos el que estuviera cerca de ella. Y se estaba paseando por la habitación abiertamente. Luego tengo también casos de muchas veces animales que he perdido. Que no solo yo, más miembros de la familia hemos sentido el roce de una cola o de pelito por las piernas donde no había nadie, nadie visible, claro. O un caso que para mí es de los más fuertes, cuando yo todavía ni era comunicadora animal, eso me impresionó mucho. Porque tenía también una gatita que tenía un problema en las almohadillas, que se le abrían con mucha facilidad y cada dos por tres, por donde iba pasando, dejaba como un rastro muy suavecito de sangre. Y esa gatita me perseguía por toda la casa. Entonces, bueno, una vez que murió, me pasó que yendo al cuarto de baño, por ejemplo, que ella siempre me seguía al cuarto de baño y se quedaba sobre el lavabo esperándome a que yo terminara mis cosas, pues ya muerta la gata dejó huellas por el lavabo durante varios días. Caramba. Casos bastante impresionantes que, bueno, que vamos, que demuestran a las claras que esto es así, que hay alma. Y aunque yo ya sé que contar estos casos no es muy popular, porque yo sé que hay comunicadores y comunicadoras que viven cosas de estas, pero no suelen contarlas, no todo el mundo, pero algunos no lo suelen contar porque creen que de alguna manera va a perjudicar su credibilidad en su trabajo y tal. Pero mira, yo soy así. A mí me gusta contar las cosas como las vivo y mira, el que le parezca bien y le parezca que resuena con sus creencias es estupendo, y el que no, no, pero son mis vivencias y así las cuento. Y luego, pues tras la muerte de mi gata Winnie, ya que fue la que realmente me removió por dentro, en meditación directamente entré en contacto con ella. Ella fue la impulsora de que yo me dedicara a los animales. Yo se lo prometí en una conversación que tuve, ya digo post-morte en Winnie, y le prometí que me iba a dedicar a esto, y que puesto que siempre había tenido capacidades no las iba a desaprovechar, y bueno, pues aquí estoy. Porque se dice, Nuri, que los animales tienen un alma grupal. Sí. Primero, me encantaría que definieras lo que significa exactamente un alma grupal. Bueno, un alma grupal, sí, efectivamente hay un alma grupal, que es, digamos, cada especie, cada distinta especie tiene su alma grupal. Es decir, hay un alma colectiva que forman todos esos animales, por ejemplo, las aves tienen su alma grupal de aves, reptiles, su alma grupal de reptiles, mamíferos, etc. Pero dentro de esto, que sí, que yo he experimentado que es así, porque luego cada uno tiene sus experiencias, pues en el momento que una serie de animales reencarnan una y otra vez junto al ser humano, como animales de familia, bueno, lo que la gente llama mascotas, aunque a mí esa palabra no la uso, no me gusta. Yo tampoco. Me gusta animal de familia o compañero animal, me da igual. Pues en el momento que un animal repite, reencarnando ya con los seres humanos, empieza una evolución individual. Y ahí ya empieza un proceso distinto, al margen del alma grupal. Para mí esos animales ya son almas individuales con su propia evolución. Así que habría una evolución de grupo y otra individual. El animal de familia para mí sigue un proceso distinto completamente. ¿Y por qué se debe a eso? Que siga el animal de familia un proceso diferente. Quizá porque está criado con el ser humano. Claro, es que es diferente. Cuando tú creas, o sea, tú estás en un alma grupal, la evolución es de todos. Es decir, yo qué sé, ejemplo, los perros. Pues los perros todos en conjunto van siguiendo un proceso evolutivo. Pero después de que un animal ha repetido contigo en tema de la encarnación, una vez y otra y otra y otra, ese perro tiene una evolución completamente distinta a un perro, yo qué sé, callejero o que nunca ha tenido la oportunidad de estar junto al ser humano. Tiene un crecimiento diferente. Entonces, para mí es distinto. Para mí no todos los animales forman parte de alma grupal y ya está. Vale. Es decir, que lo podríamos clasificar. Depende de qué tipo de animal y de la circunstancia en la que ha vivido el animal en cuestión, ¿no? Claro. Es que, por ejemplo, esta gata de la que te hablaba antes, Winnie, es un animal que ha ido conmigo, ha repetido conmigo muchas veces. He tenido ciertas experiencias que así me lo han indicado y para mí es un compañero de camino, o sea, totalmente. Por lo cual, no es como un gato que está en el campo o que se está criando salvaje. Está teniendo otras experiencias completamente distintas. Por lo tanto, ya pasa a formar parte de una evolución diferente. Hay gente que cree que esa evolución lleva después a que puedan convertirse en seres humanos. Pero, bueno, a mí me parece mucho aventurarse porque, bueno, cada raza me imagino que sigue su evolución distinta. Pero que tiene ya un proceso individual ese tipo de animales, sí. Bien. Tú te comunicas con los animales. A mí me gustaría que nos explicaras cuando te diste cuenta de esto y de qué forma te comunicas con ellos. Bueno, pues yo me di cuenta hace un porrón de años, madre mía, porque yo creo que lo supe siempre. Lo que pasa es que, bueno, necesitas herramientas para ayudarte y que te confíes de que tienes esas capacidades. Entonces, ¿no? Sobre todo. Pero, claro. Pero, bueno, a ver, desde siempre. Pero esta gata de la que te estoy hablando todo el rato, Winnie, que le he hecho un homenaje en mi blog por lo importante que fue para mí, pues esa gata y mis conversaciones con ella después de muerta, fue por lo que llegué ahí. Ella fue la impulsora definitiva, porque yo ya sentía que podía comunicar con los animales desde siempre. ¿Te puedo contar algún caso si quieres? Por supuesto, Nuri. Ya estás tardando. Pues mira, yo qué sé. A ver, este caso lo conté en mi primer programa, pero le gustó mucho a la gente y lo voy a volver a contar. Tenía una perrita llamada Molly. Era una perra de tamaño mediano. Mediano, sí. Y, bueno, tenía un problema de quistes mamarios, una cadena de quistes mamarios. En fin, no me quiero perder en los detalles. La cuestión es que no tenía solución, ni operación, ni nada. Entonces, bueno, quedaba esperar el final. Pero la perra estaba teniendo una vida bastante bien, buena. De momento yo no la veía sufrir y tal. Entonces, un día me dio la vena y hablé con ella y le dije, Molly, yo no sé cuándo tú vas a necesitar irte. ¿Cuándo vas a empezar a sentirte realmente mal que no quieras seguir? Y tampoco me atrevo a ponerte a dormir, a practicarte una eutanasia sin saber si tú quieres o no. Porque los animales son exactamente igual que nosotros. Unos quieren seguir el proceso hasta el final y otros no quieren sufrir lo más mínimo y quieren eutanasia. Esto es una de las partes más importantes para mí de la comunicación animal porque son exactamente igual que nosotros. Unos quieren y otros no, igual que el ser humano. Entonces yo tenía esta duda y se lo dije a la perra. Y bueno, pues pasó como un mes aproximadamente. Y un día estaba yo tumbada en el jardín boca abajo, tranquilamente, apoyada así. Y vino la perrita, Molly, se acercó a mí y pegó su frente a la mía. Y se quedó así muy quieta, muy quieta. Y esa fue la primera vez que sentí la comunicación animal con palabras directamente porque hoy claramente este es el momento. Llegó el momento. Pero bueno, ya sabes cómo somos los seres humanos, dudamos, digo, me lo habré imaginado. Siempre buscamos que externamente nos den pruebas de que lo que sentimos dentro es cierto. Entonces, bueno, me quedé un poco así, digo, no sé. Pero la realidad es que la perra esa misma noche dejó de comer, dejó de beber, dándome la prueba de que la comunicación era exacta y de que no quería seguir. En apariencia ella estaba bien, pero no, no, dejó de comer, dejó de beber y en poquitos días, en dos o tres días más, ya se puso muy demacradita, muy mal. Y sí, llamé a la veterinaria para ponerle la eutanasia en casa. Que esto sí quiero decirlo, es muy importante para la gente que se decida a practicar eutanasia a sus animales. Que si se puede, que no siempre hay la opción, pero si se puede, se haga en casa. Porque es muy importante. Lo mismo que a nosotros no nos gusta que nos hagan algo así en un hospital y nos gusta estar en casa, pues para un animal es exactamente lo mismo. Y yo qué sé, pues el mismo que el caso de Molly, pues te puedo contar uno muy reciente, una gata llamada Kira, cogió un virus, ella y otros gatitos que tengo, cogió un virus, bueno, muy malo, muy difícil de curar. Casi letal, diría yo. Y bueno, estaba en la misma tesitura. Yo no sabía si tendría que ponerle la eutanasia, no, la veía mal, pero no conseguía que ella me indicara si la quería o no la quería. Y un día, después de varios días, se llamó el malita, yo estaba comiendo, la gata estaba encima de una mesa, y me dio estas cosas que me dan a mí, un vuelco, o sea, el mensaje. Y me levanté de repente y le dije a mi familia, voy a llamar para que pongan la eutanasia a Kira, porque se quiere ir. Y claro, todos me quedaron mirando, me diciendo, ¿esta qué le ha dado, no? Es algo tan repentino, pero como ya me conocen, pues bueno. No me dio tiempo, no me dio tiempo a llamar, no me dio tiempo a nada. Me levanté y la gata se bajó al suelo de la mesa, me miró directamente a los ojos, se tumbó de lado y se murió. O sea, realmente me estaba diciendo, me voy, me voy. O sea, me voy de una manera de otra, pero me voy. Más casos es que te podría contar tantos. Tengo mi capacidad más especial, aunque escapaba de ella. Porque, como soy tan sensible a los animales, escapaba al tema de la muerte y de acompañar a los animales a la muerte. Pero, para colmo, es mi fuerte ese. Pues, una gata, la que te conté antes de las patitas, esta gata. Esto fue muy fuerte. Yo creo que fue el momento en que realmente me asusté. Y dije, ¿qué te pasa, Nuria? ¿Qué es esto que tienes? Porque fue muy fuerte. Yo estaba hablando por teléfono con una amiga, la gata estaba por allí, jugando. Ahora tengo muchos animales, pero en aquel momento solo tenía esa gata. Y, en un momento determinado, se subió encima de mí, como hacía muchas veces, y se me quedó mirando. Así, tranquila. No me pidas que te explique cómo lo supe, porque no lo supe a mí. O sea, cómo, no te lo puedo explicar. Solo sé que supe... Se siente. Que me estaba diciendo, me voy. Entonces, le digo a mi amiga por teléfono, oye, María, que Gilles se muere. Me dice, pero, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Si estábamos hablando tan tranquilas. Digo, pues porque se me ha subido encima y hay algo que me ha dicho que se muere. Y me dice, pero ¿se encuentra mal? ¿Le pasa algo? Digo, no, no le pasa nada. Pero es que me ha mirado de una manera. Es una mirada que todos los comunicadores animales la conocemos muy bien. Y que se va, que se va. Dice, pero si no tiene ningún síntoma, ni le pasa nada, ¿por qué estás tan convencida? Y aun suponiendo que le pase algo, ¿por qué se tiene que morir? No, pues porque se ha subido, me ha mirado y sé que se ha despedido de mí. Se estaba despedida. Una gata perfecta. Sí, sí, pero perfectamente sana, Emi. O sea, sin síntoma de ninguna clase. En ese mismo momento que colgué el teléfono, pues la gata empezó a tirarse en el arenero quieta, a respirar con dificultad y, bueno, en el transcurso de 4 o 5 horas, esa madrugada se murió. Esto es lo que te puedo decir. Luego ya, claro, esas capacidades las he completado con formación, con un poquito de formación con cursos de Olga Porqueras, a la cual estoy muy agradecida, porque me ha ayudado infinito para desarrollar mis capacidades y para creer en ellas. No creer en ellas para mí, porque para mí me servía, pero sí para dedicarme a otras personas y a otros animales, sobre todo. Y, bueno, me preguntabas que cómo se comunica a uno. Pues cada comunicador es completamente distinto. Hay gente que percibe directamente palabras, frases enteras. Hay gente que tiene sensaciones físicas. Gente que tiene emociones. Palabras. En mi caso yo soy un tuti frutija, porque yo, cada comunicación es completamente distinta. Una, o sea, por ejemplo, el tema de sensaciones físicas, hace poco que me pasa, antes no me pasaba. De hecho, tuve una experiencia en tu casa hace poco así, con tu perrita. Sí, lo contaremos. Estaba por contarlo, claro. Claro, pues esta es una manera. Luego a veces ves imágenes fijas, frases, como fotografías. Otras veces escenas completas. Por ejemplo, hace poco con un perro perdido, pues estaba perdido en Bilbao. Yo estoy en Barcelona y el perro me iba enseñando las calles de Bilbao, los parques, todo, todo, ¿no? O sea, escenas. Y luego hay veces que son palabras y frases enteras que en mi caso, bueno, yo sé que ahí no conecto solamente con el animal. Hay veces que tengo una conexión. Eso es lo que iba a preguntar. Perdona, no te he escuchado, ¿me repites? No, no, que lo que estás explicando te lo iba a preguntar también. Pues las palabras es un tema que es complicado, es complejo porque yo hablo de mi caso, ¿eh? Cada comunicador, pero mi caso a veces tengo unas charlas impresionantes que dices, bueno, ojo con el perro, ¿no? O el gato, o lo que sea. Pero a veces me doy cuenta de que no estoy hablando exactamente con el animal, sino precisamente con el guía de esos almas grupales, con el que yo hablo muchas veces en meditación, cuando quiero llegar a un animal que se ha ido, que ha muerto, a veces tengo que pasar primero por una charlita con el guía grupal, precisamente, antes de poder hablar con el animal. A veces me pasa que un perro, por ejemplo, me dice, dile a mi, cuando me hacen una consulta, dile a mi compañero humano o a mi responsable que necesito que me dé tal cosa o que me haga tal cosa y que me lo haga aunque yo no quiera, ¿eh? Esto puede resultar chocante porque dices, ¿cómo te va a decir el perro que le hagas algo que no quiere? Pero es como si de alguna forma el animal, al menos es mi experiencia, insisto, el animal, la parte del animal con la que conecto, a veces no es la parte mental, física, biológica, el animal que hay aquí. Ya sé que no es así, pero por explicarlo de alguna manera es como si hablaras con el yo superior del animal, con otro aspecto del animal más elevado que te dice, mira, aunque yo no quiera que me des tal remedio, hazlo, porque me hace bien y yo desde fuera del cuerpo sé que me hace bien, entonces házmelo. El yo superior, tú lo has dicho, nuestro yo interno. Sí, vendría a ser algo así. Nuestro yo interno. Así que, en mi caso, pues eso, palabras, escenas, de todo. Sí, además, puedes comunicarte, bueno, de hecho, has tenido consultas de animales desaparecidos y has podido contactar con ellos. Sí, sí, es que ya te digo que para mí el alma animal está muy claro, está ahí. A ver, el animal cuando se ha ido no es una comunicación exacta, es una conexión. Esto, Laila del Monte, lo suele explicar así, que es una famosa comunicadora, muy famosa. Ella dice eso, que el animal vivo comunica y el muerto conecta, hace esa diferencia. Bueno, yo no sé si, no quiero quedarme en las palabras, pero sí que es verdad que es diferente. A mí, por lo menos, para entrar en contacto con un animal que ya se ha ido, tengo que hacerlo con mucho tiempo, con mucha concentración, muy tranquila, en un estado casi de meditación. Y, como te digo, a veces tengo que pasar primero por el permiso del guía, que me dé permiso para acceder al animal. Generar guía. Y, sí, 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 y luego el animal, a ver, hablando otra vez, la voy a hacer famosa, pero es que ella fue la impulsora de esto, de mi gata Winnie, pues es muy impresionante, porque las primeras veces que después de que murió hablé con ella, pues era, la vi como, bueno, pues igual, una gata, pero luminosa, maravillosa, pero las últimas veces, ya no la vi como una gata, la vi como un ser antropomorfo, es decir, la aspecto casi de un ser humano, parecido a un ser humano, pero con rasgos felinos y tal, hermosísima, o sea, una cosa impresionante, no te lo puedo describir. Y la conversación fue muy, muy profunda. Entonces, a mí no me cabe duda de que los animales tienen alma, y un alma, algunos, de un evolucionado que nos dan cien mil vueltas a algunos seres humanos, a algunos animales humanos, que al fin y al cabo es lo que somos. Porque a mí me parece muy soberbio el decir que un animal, o el pensar que el animal no tiene alma. Es decir, si una persona, por sus creencias, no cree en la trascendencia del alma, bien, fantástico. Pero los que sí creen en la trascendencia del alma, no puedo comprender cómo creen que su alma trasciende después de la muerte y la de su animal no. Es mucha soberbia. Todos somos animales que hemos ido evolucionando de forma diferente, pero es muy soberbio decir, ah, sí, mi alma trasciende, pero la de mi perro no. ¿Por qué? Bueno, buena anotación. Buena anotación. Nuri, ¿con cuántos animales vives, cielo? Bueno. Estamos a la par. Por ahí estamos a la parte, tú y yo, pero bueno. Sí, pues mira, ahora mismo con 18, 18 animales, sin contar peces, porque los peces del estanque ya no te los cuento, ni un periquito también, que bueno, que también es un animal, pero ahora estaba contándolos de cuatro patas, un periquito que tengo que decir que lleva ya muchos años conmigo y por eso está aquí, porque después de que este periquito se vaya y se muera y pase a otro plano, yo no voy a tener más animales enjaulados. Cuando lo adquirí, pues tenía, no tenía la conciencia animal que tengo ahora mismo, tiene muchos años ya, pero vamos, no quiero tener más animales enjaulados. Y este periquito le pregunté si quería que lo soltara, porque hay una colonia de periquitos cerca de aquí, y pensé, bueno, pues le suelto allí para que, bueno, el tiempo que le quede, pues esté libre y feliz. Y pues para mi sorpresa me dijo que no quería. A veces pasa, animales que no quieren quedarse en libertad. Me dijo que no, que no se sentía, después de, pues creo que tiene 10 años o una cosa así, que no se sentía capacitado para vivir en libertad y salir al mundo exterior sin experiencia ni nada. Así que lo he respetado, ahí sí, que no, no, sí, pasa, pasa. ¿Y cuál es tu labor con ellos? ¿Qué es lo que haces con los animales que tienes en casa? ¿Los que tengo en casa? Los que tienes en casa, sí. Ah, bueno, pues son mis compañeros animales. Pues mira, cuidarles ahora mismo, yo no tenía tantos hasta hace poco tiempo, que aparecieron 8 gatitos en un contenedor de basura, dentro de una caja, encintada, ya lo he contado muchas veces, que es que me parece penoso. Y, bueno, y los cogí en mi casa y, bueno, tenían todos un virus, los estuve curando, los estuve ayudando, alimentando con biberón, todavía tienen dos meses y poco ahora mismo, ¿eh? Y, bueno, pues eso, me los quedé, porque los iba a pasar a una asociación de aquí de cerca de donde vivo, pero había un virus que no sé qué está pasando en Cataluña, que últimamente mucha epidemia de virus, de parvovirus y de virus felino también. Y, claro, pues, bueno, sencillamente me los quedé. Y se va a dar total por 8 más que eso. Así que... Hablando de la forma que te encontraste estos gatitos, podríamos hablar un poco de... ¿Qué opinas tú que se puede hacer para el maltrato animal? Mira, el maltrato animal es un tema muy largo. Para mí es muy peliagudo el tema del maltrato animal, Emi, porque es muy complicado. Porque yo estoy por la labor de crear conciencia y no violencia. Y yo he observado que en las redes sociales en las que he denunciado maltrato animal, he puesto imágenes que a veces son muy duras, casos muy duros, la gente reacciona... A ver, yo lo comprendo, es totalmente comprensible. La gente reacciona muy mal, que lo cuelguen, que lo maten, que no sé qué, al ser humano que ha maltratado al animal. Pero yo no estoy por eso. Yo estoy por crear conciencia y no violencia. Y cuando he visto que la gente... Yo es que soy muy flower power, ¿vale? Yo perdono, chicas. Es mi... Sí, sí. Es mi personalidad. Estoy por el perdón hasta de las cosas más graves, aunque, por supuesto, eso no significa que las defienda. Y he entrado a veces en unas polémicas con las respuestas que me dan en los posts que, sinceramente, me he cansado. Entonces, sí que es verdad que difundo noticias de maltrato animal. Que, bueno, doy consejos y en temas, por ejemplo, ahora dentro de pocos días va a haber la famosa matanza anual de delfines en Japón. Sí, sí. Y estoy... Pues me enfoco en ellos, conciencio lo que puedo, difundo la noticia. Grupos de gente intentamos enviar luz y amor para enviarles energía a esos delfines. Y, bueno, poner mi capacidad a disposición del que lo necesite, también en el tema del maltrato animal. Pero he decidido, últimamente, enfocarme más en las noticias positivas. Muy bien, muy bien. Es decir, en que la gente se dé cuenta de que cada vez hay más conciencia animal. Conciencia y conciencia. Las dos cosas, que son dos cosas distintas. Y que se van consiguiendo cosas. Porque si seguimos regodeándonos en lo que pasa... Correcto. Y la gente sigue reaccionando violentamente... Enfocaremos. Hay que actuar. Es acción lo que hay que tener, no reacción. Entonces yo veo que difundir noticias del maltrato animal, al menos en mi caso, la gente se pone muy violenta. Y al final, ¿qué consigues? Que lo mismo que estás denunciando lo quieres tú para otro ser humano. Entonces no lo comprendo. Bueno, hay muchas maneras de... O sea, si tú me dices qué podemos hacer, pues podemos actuar a... Perdón, acudir a PAGMA, el partido animalista. Que además tiene una parte en su página web muy fácil, en la cual con solo clicar, te sale un formulario que tú rellenas y formulas la denuncia muy fácilmente. Te explican qué casos puedes denunciar y qué casos no. Porque no todos son denunciables. Y bueno, cada vez hay más abogados de animales, abogados animalistas, autoridades locales. Es verdad que las autoridades locales en muchos sitios no hacen ni caso. Pero bueno, cada vez en más municipios sí se toma en serio esto. En fin, podemos hacer muchas cosas. Pero desde luego no conseguimos nada respondiendo con violencia y convertirnos nosotros también en maltratadores del que maltrata. O sea, es que es un círculo vicioso que no va a ninguna parte. Sí, porque escribiendo un insulto no se soluciona nada. No. Si ves algo, si ves un caso de maltrato, denuncia. Haz algo al respecto. Exacto. Pero insultar, insultar, llenarte de violencia tú mismo, no veo a qué conduce ni en qué ayuda al animal. Exacto. ¿Eres vegetariana? Yo lo sé. ¿Qué te llevó a tomar esta decisión, Nuri? Bueno, lo de ser vegetariana lo he intentado varias veces en mi vida, ¿vale? Ahora llevo ya varios años siendo vegetariana o vegana, bueno. Bueno, pero ya lo había intentado antes, sobre todo por salud, porque antes tenía una salud horrorosa. Pero solo ha funcionado y lo he llevado adelante y lo he hecho de forma definitiva cuando fue por conciencia animal. Es decir, todas las veces que lo intenté hacer con esto, me eché atrás porque era difícil, porque me aburría cuando era con esto. Cuando lo hice con esto, es decir, una toma de conciencia del animal, es cuando realmente yo supe, no hay vuelta atrás, eres vegana para los restos. Y bueno, es que las cosas para que sean definitivas tienes que hacerlas, y firmes, quiero decir, tienes que hacerlas desde el corazón, no desde la mente estúpida, como dice Susan Powell. Porque la mente estúpida cambia de opinión cada cinco minutos, y ahora me apetece y ahora no me apetece. Y bueno, la verdad es que conforme estoy tomando más conciencia animal, viendo lo que pasa en las granjas, viendo lo que pasa en el tema lácteos, lo que sufren las vacas, viendo todo el desastre que hay. Te quiero aprovechar para animar a la gente a que vea un documental que es muy duro, no es para corazones sensibles, pero yo soy un corazón sensible y lo vi. Imagínate el que hablas. Ese documental se llama Earthlings, y te explica sin tapujos y sin tonterías lo que pasan los animales en las granjas, lo que pasan las vacas en el tema de los lácteos, y te das cuenta de que aparte de por conciencia animal, por salud, si no eres tonto, te viene bien ser vegetariano, porque resulta que estás comiéndote con la carne antibióticos, hormonas, todo lo que le meten a los animales, con lo cual, en los lácteos igual, porque las vacas están ahí conectadas con las ubres, aparatos que están, venga, quitarle leche sin parar, con lo cual esas ubres se llenan de infecciones y heridas. Esas heridas se tratan con antibióticos. En el corte de la conexión, te decía Emi que para las vacas, para todo ese problema mamario, pues las tienen que poner antibióticos, y entonces no nos damos cuenta que los lácteos van todos esos antibióticos, toda esa morfina que les meten también para que puedan soportar los dolores, con lo cual, claro, la gente entre la carne y demás, todos esos antibióticos que nos metemos, luego llegan gripes, neumonías, etc., y no hay antibiótico que te haga efecto, que ese es un problema muy grave. Y bueno, pues luego, claro, me he dado cuenta que había un montón de alternativas al tema de las proteínas, es que si no comes carne no vas a tener proteínas, si no comes lácteos no vas a tener calcio. Mira, hay un montón de cosas en la naturaleza que es una alternativa excelente y mejora mucho las proteínas que pueda tener la carne, etc. Yo antes era una persona que estaba permanentemente con anemia, por temas menstruales, un déficit de hierro tremendo, y dije, bueno, a ver qué pasa ahora al ser vegana, pues oye, desapareció la anemia, mágicamente, resulta que al contrario, y esto le ha pasado a más gente, Olga Porqueras lo contaba también en una entrevista que la hice, que el mismo caso que yo, igual. Así que, pues bueno, hay muchas cosas en la naturaleza que tienen estas proteínas y este calcio, y además hay una cosa que, yo no sé otros veganos, pero a mí me pasó que al poco tiempo de, al principio no, pero al poco tiempo de ser vegana, pues de repente es como que hubo un estallido del paladar, y de las glándulas salivares, de repente, cada cosita me sabía exactamente, a ver, es verdad, antes, por ejemplo, te tomabas una carne con una lechuga o con, yo qué sé, unas espinacas, y lo típico que dice la gente, es verde, todo es verde, pero en el momento que te haces vegetariana, es como que el paladar empieza a distinguir perfectamente cada uno de esos verdes, y aprecias el sabor de bisante, sabe bisante. Sí, 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 es muy curioso. No sé si le pasa a más gente, pero a mí me pasó. Ahora disfruto un montón del sabor de cada cosa. Y bueno, pues esta fue mi historia, ¿no? Realmente cuando tomé conciencia animal fue cuando definitivamente me hice vegana. Lo que pasa es que, a pesar de eso, a mí nunca me verás intentando presionar a nadie para que sea vegano. Porque cada persona tiene sus tiempos y sus procesos, y no podemos convertirnos en tiranos. A ver, si me preguntan, yo explico, claro, las bondades del veganismo, pero sin intransigencias, porque no se puede ir así por la vida. Cada persona tiene su momento. Y lo que sí pido es coherencia. A mí me parece que la coherencia es una de las cosas más importantes en la vida. Hay que ser coherente. Totalmente. Es muy absurdo. A mi modo de ver es que es absurdo llevarnos las manos a la cabeza, porque ciertas comunidades que ya conocemos comen perros o gatos. Sí. Y nosotros nos comemos alegremente un filete de ternero o de ternero y no pasa nada. Yo los veo constantemente cruzar aquí en casa. Tú ya has estado en casa, en la finca. Y pasan por el caminito los conejos de campo que dices, y sin embargo comemos conejo. Y luego criticamos a las culturas que comen los perros. Claro. Animales sintientes son todos. Por supuesto. ¿Por qué nos escandalizamos de la muerte de unos y aplaudimos la muerte de otros? ¿Por qué el perro no me lo puedo comer, pero el conejito, la vaca o el cerdo sí? Muy buena notación. Eso es incoherente. Es incoherente totalmente. Y además, no sé, quien dice eso dice cualquier otro animal. A ver, te estoy poniendo algunos ejemplos, pero hay que ser coherente. Es como lo que ocurrió hace muy poquito con el famoso león Cercili. Fue una desgracia. Nos volvimos a quedar. Lo que pasó, porque el problema ya no es el matarlos o no matarlos. Es la vida que se les da mientras están vivos. Exacto. Así que hay que tener coherencia. E incluso también la forma de matarlos. La vida que se les da y la forma de matarlos. Que ahí también hay muchísima diferencia. Es muy diferente una gallina, aunque no deja de ser un animal, pero una gallina que se ha criado súper bien, libre, totalmente libre, cuidada, y luego se la ha sacrificado con respeto y sin ningún tipo de sufrimiento. Aunque sé que la finalidad es la misma, correcto, vale, pero la forma es muy distinta. Muy distinta. Y la vida que lleva una gallina o una vaca que está en los prados. Libremente. A lo que vemos en las granjas y las matanzas indiscriminadas que hay de peces, los peces grandes. Entonces, ya te digo, ahora en 7, 6, 7 días va a ocurrir, ojalá que no, pero va a ocurrir la matanza anual de delfines, que eso es un baño de sangre. O sea, es horroroso. Esto, ¿qué? O sea, no, no, no. No nos damos cuenta que estamos acabando con el mundo animal arrasando y que el tipo de alimentación que tenemos o que pretendemos tener es insostenible para el planeta, para los animales, para nosotros y para el planeta. Es una burrada. Te podría preguntar, pero creo que esta pregunta está de más. ¿Qué nos enseñan los animales, Nuri? Uy. Pues no, no está de más, Emi. Mira, los animales nos enseñan un mogollón de cosas, pero... Está de más para mí, obvio. Claro. Hay muchas cosas, pero hay tres cosas fundamentales que yo creo que nos enseñan. Una, la primera, el amor incondicional. El amor incondicional. Esto es alucinante en los animales. Ellos aman y punto, no se plantean tonterías. No es un amor neurótico, ¿no? No juzgan, no entran en intereses egoístas. Ellos te aman y santas pascuas. Y cada uno en su tipo de personalidad o de carácter. Por ejemplo, el perro, para mí, es el perfecto ejemplo del amor incondicional. Aunque sea triste lo que voy a decir, pero es así. A un perro lo maltrata, tú lo maltratas y al minuto te está lamiendo la mano. Sí. Es el amor más incondicional. Y luego el gato, por ejemplo, a mí me enseña el amor incondicional desde el otro punto, desde el otro lado. Es decir, el gato te enseña, me amas a pesar de todo. Me amas aunque sea, tenga este carácter tan, perdón por la expresión, jodidamente parecido al tuyo. Pero, me vas a amar igual. Entonces, te enseña el amor incondicional desde el otro lado de la barrera que el perro. Luego, otra de las cosas maravillosas que te enseñan los animales, para mí, es el momento presente, a vivirlo, el ahora. El animal disfruta de ese momento, no está pensando en lo que pasó ayer, no está pensando en lo que va a pasar mañana. Tú ves a dos perros peleándose, que se comen la boca y tienen una greña impresionante, y a los dos minutos los ves ahí, lamiéndose y tan amigos. Sí, sí, sí. El perro es eso, bueno, el perro, los animales en general, no juzgan, no tienen rencor, y bueno, pues te enseñan eso. Tú vive el momento presente, vive el ahora, no como nosotros, que por un desacuerdo estúpido podemos pasarnos toda la vida sin hablarnos. Es patético, es muy triste. Es triste. El animal te enseña eso, vive el ahora y déjate de tonterías. Y una de las grandes cosas que enseñan los animales es a despertar conciencias. Con su sufrimiento, ellos han aceptado, por otra parte, son conscientes de que esta es una de sus misiones, que no tendría que ser, pero es, pues, despiertan nuestras conciencias a base de sucesos, pues como te decía, de los delfines, o el de las focas, o cosas que ya son de un, no sé qué decirte, es que son de una crueldad tan flagrante, que es como si nos pusieran un espejo delante, mira de lo que eres capaz de hacer, ser humano, tú que te llamas humano, mira que eres capaz de hacer, yo te conmigo. Sacrificio te lo estoy enseñando. Entonces son despertadores de conciencias. Yo creo que esas son las tres grandes cosas que los animales nos enseñan. Y, Nuri, ¿qué proyectos tienes en tu trabajo? Bueno, pues, a ver, de momento... Van a haber futuros episodios. Futuros episodios, sí. Bien, pues, ahora prontito tendré a Olga Porqueras, por segunda vez. Vamos a hablar de la muerte animal y del acompañamiento a los animales en el momento del fallecimiento, del duelo y todas estas cosas. También tendré pronto una entrevista con Mariby Simona, que también es comunicadora animal. Y, bueno, con Mariby probablemente haya varias entrevistas, porque ella quiere hablar del camino, que es su tema. Os invito a que entréis en su página web para verlo. Y, bueno, también tendré una terapeuta equina. Muy bien. Y un tema que me interesa mucho, y lo quiero hacer sí o sí, es un tema controvertido, pero es el de los toros. Muy bien. Y quiero hacerlo desde un punto de vista no subjetivo, sino total, pero nada de subjetividades. Quiero tocarlo desde el punto de vista objetivo, tener a un veterinario que nos explique esa tontería que los toreros proclaman y la gente amante de la fiesta, entre comillas, de los toros. Eso de que cuando lo matan el toro tiene un orgasmo, es que hay que oír muchas estupideces. Es que... Y... Sí, sí, lo habrás oído tú también, seguramente. Por supuesto. Pues nada, eso, un veterinario que objetivamente nos explique desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista físico, qué es exactamente lo que supone esa tortura para el toro, por dónde entra la espada, lo que pasa, lo que siente. El proceso entero, desde un punto de vista objetivo, sin sentimentalismos, porque como resulta que los que nos preocupamos del sufrimiento del toro somos unos sentimentales y unos absurdos, pues que nos lo explique un veterinario. Perfecto, perfecto. Y bueno, muchas cositas. Hay proyectos, lo que pasa es que algunos aún no están concretados y prefiero no contarlos por si acaso, no vayas a que se echen atrás. Muy bien, muy bien. Y bueno, yo creo que ya, si quieres dejar algún mensaje para todos los que nos están escuchando. Bueno, como es mi tema, pues yo les aconsejo que se acerquen a los animales, que los vean con nuevos ojos, que intenten conectar ellos mismos. Y dentro de sus posibilidades y descubrirán que todos, ellos y nosotros, es decir, el animal humano y el animal no humano, venimos de la misma fuente y tenemos mucho que aportarnos. Que tengan compasión por la situación de indefensión que tienen los animales con respecto a nosotros y que hagan algo dentro de sus posibilidades. Entonces, cada uno podrá hacer cosas diferentes, firmar en plataformas por los derechos de los animales no es muy agotador, solo tienes que hacer clic y tomarte un momentito de tu tiempo y hacerlo. Y se cambian muchas cosas con esas firmas, que ayuden en casos de necesidad, que adopten y no compren para que se acabe el mercadeo y toda esta mafia. Que acojan temporalmente si pueden, a veces no puedes adoptar, pero si puedes acoger temporalmente un animalito. No sé, que tomen conciencia por sí mismos para que no sea necesario más sufrimiento animal, porque en este mundo todo se aprende por comprensión o por dolor. Es así. Los animales están ofreciendo su dolor a falta de nuestra comprensión, con lo cual siguen despertando nuestras conciencias a base de su sufrimiento. Entonces, vamos a tomar conciencia de que son nuestros hermanos pequeños y de que hay que darles su lugar, que honrarles y que el ser humano les está arrebatando ese lugar que se merecen por sí mismos. Vamos a honrarles. Aunque sean nuestros hermanos pequeños, en el fondo son nuestros grandes maestros. Yo aquí no se ven, pero tengo el... Abajo, sabes que duermen más, pero en la habitación están mis dos mimaditos, que es el papá, el hijo y la hija. Y la mujer, la esposa está abajo. Y no se ven en la cámara, pero uno está en la alfombra y el otro está en la cama. Y aquí se quedan. Sí, la gatita sí. Yo también tengo a mi gata Wendy allí. Y ya para finalizar... Es la extra de todas mis entrevistas, siempre está ahí. Sí, sí, cierto, cierto. Y ya para finalizar, Nuri, ¿qué te parece si nos dices la persona que quiera ponerse en contacto contigo? Aunque después ya en el vídeo editaremos toda la información, pero me encantaría que la dieras tú personalmente. Para ponerse en contacto contigo, ¿cómo lo deben hacer, Nuri? Sí, sí, para sugerencias o para consultas o para lo que quieran, pues, bueno, está mi blog, que es vidayconsciencianimalblogspot.com.es, mi correo electrónico, vidayconsciencianimal.gmail.com, Consciencia con S. Sí, sobre todo. Sí. Luego, bueno, están mis dos perfiles de Facebook, uno es Nuria Martínez Márquez y el otro es vidayconsciencianimal.nuriamartinez. Y, bueno, por supuesto, en el canal Ciencia y Espíritu, ahí pueden, si ponen Vida y Consciencia Animal, pueden encontrar todos mis programas en YouTube, claro, en YouTube también. Perfecto, perfecto. Pues, Nuri, ha sido un placer. Tú y yo tengo la suerte de estar en contacto permanentemente contigo, porque cuando no es una cosa es otra, para mí con lo cual es un privilegio, porque aparte de llevar una labor tan buena como la estás llevando, eres una persona excepcional y doy fe de ello. Bueno, intento ser coherente. A mí me parece que lo más importante es ser mejor, ser peor, ya no importa, sino ser coherente. Que lo que salga por la boca sea tu día a día, porque si no, de nada sirve predicar. Exacto, ya está, definido, definido. Coherencia, por favor, en todos los ámbitos coherencia. Bueno, Nuri, pues vamos a cortar, cortamos la grabación y tú te quedas nada, unos minutitos conmigo, ¿ok? Venga, hasta ahora. Vale, a mí, muchas gracias. A ti, cielo, siempre a ti. Gracias. Gracias.